Hola de nuevo, ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias debidas a defectos en el sistema del complemento. ¿Qué es el complemento? Vamos a recordarlo brevemente porque este es un tema que la gente siempre lo considera muy árido. Bueno, son moléculas que marcan y pueden llegar a matar patógenos. Eso es el complemento. Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria que es recubierta o opcionizada por el complemento, que son estas bolitas rojas, y esto ya marca a este patógeno, con lo cual ya sabemos seguro que es un patógeno, y después puede lisarse si este patógeno tiene una membrana plasmática, como luego recordaremos también. De hecho, el complemento es enormemente importante porque ayuda a los fagocitos. Sin complemento, este fagocito se está preguntando con esta interrogante, ¿será esto un patógeno? Pero cuando hay complemento es muy fácil. Rojo igual a patógeno. Ahora ya no tiene dudas y se lo come y lo destruye. Así que el complemento es muy importante para definir lo que es un patógeno y no confundirlo con lo que es una célula propia. ¿Cómo funciona el complemento? Breve repaso porque ya sabemos que este tema efectivamente es un poco complejo. Bien, funciona, primero tiene que definir sobre lo que se deposita. Esas bolitas rojas tienen que decidir dónde se depositan. Y para esto es muy importante lo que tienen o no tienen los patógenos. Por ejemplo, si tienen un anticuerpo porque está reconociendo un antígeno, por ejemplo, si estamos vacunados, entonces por la vía clásica se deposita el complemento a través de una serie de moléculas que se recuerdan aquí. Y eso es muy importante para la eliminación de los inmunocomplejos, que son complejos antígeno-anticuerpo. Hay otra vía que se llama la vía de las lectinas, en la cual lo que conoce el complemento son unos azúcares, la manosa, que está sobre la superficie de los patógenos. De manera que si tienes un anticuerpo encima o si tienes esa manosa, pues entonces el complemento se deposita sobre ti rápidamente y puede llegar a eliminarte o por lo menos inducir tu fagocitosis. Hay otra ruta mucho más importante, se llama la vía alternativa, en la cual no es por lo que tienes sino por lo que no tienes. El complemento se está activando continuamente y los patógenos no tienen mecanismos para protegerse de él. Por lo tanto, el complemento se deposita rápidamente sobre cualquier cosa que no sea propia. Las células propias se protegen del complemento y sin embargo los patógenos no. Bien, ¿qué pasa una vez que se ha producido el reconocimiento? Pues se produce la activación y la activación consiste en depositar proteínas de complemento, que aquí llamo banderillas, porque marcan de manera indeleble e irreversible, de manera covalente, eso quiere decir de manera muy fuerte, muy irreversible, a los patógenos. Esta barra de aquí es el patógeno y sobre él se está uniendo de manera covalente las proteínas del complemento, tanto por la vía clásica como por la vía alternativa. El resultado es que tenemos marcado al patógeno. En la última fase, la fase de la lisis, depende de otra serie de proteínas, singularmente el C5, que dan lugar a un poro que perfora la membrana del patógeno. Para eso hace falta que el patógeno, lógicamente, tenga membrana y no todos lo tienen, pero muchas bacterias y hongos sí lo tienen. Algunos virus no. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay defectos en la inmunidad dependiente del complemento? Bueno, recordemos, las funciones del sistema inmunitario son eliminar lo ajeno, los patógenos, y respetar lo propio. Si no funciona bien el complemento, que es de lo que vamos a hablar ahora, recordáis esta tabla en la que resumíamos las diferentes células y moléculas del sistema inmunitario, pues entonces se producen problemas, tanto en el respeto de las estructuras propias como en las infecciones. Así que poco complemento es malo porque se producen infecciones, y aquí tenemos lo que ocurre cuando no funciona bien la vía alternativa de la que antes hablaba, pues se producen infecciones por Neisseria, que es esta bacteria que caracteriza a la deficiencia de complemento. También en los componentes del ataque a la membrana es cuando faltan, se producen infecciones por Neisseria. Y aquí tenemos otro ejemplo de deficiencias de complemento, que en la vía de las lectinas, cuando falta la ficolina, que es una de las proteínas del sistema de complemento, pues se produce susceptibilidad a bacterias peógenas. Esto es un dibujito de la ficolina y sus diferentes dominios, que son los que se unen y definen a las bacterias a las que marcan. Pero también mucho complemento es malo y se produce cuando falla la vía clásica o singularmente el paso central de la activación del complemento, que es la activación del C3, pues se producen enfermedades por inmunocomplejos. Es decir, no se solubilizan bien los inmunocomplejos, no se eliminan, eso produce inflamación y eso produce daño en los tejidos, a veces en los vasos, a veces en las articulaciones, a veces en otros tejidos. Otro ejemplo de inmunodeficiencia que produce autoinflamación es la deficiencia de C1 inhibidor, que es del inicio de la vía clásica. Aquí vemos este labio que se ha inflamado, se ha producido un edema como consecuencia de la activación del complemento sin que exista patógeno ninguno. Es decir, aquí no hay infección, simplemente es una activación incontrolada del complemento. Naturalmente, si este edema se produce en la glotis, te puedes ahogar, o sea que es una enfermedad relativamente grave. ¿Cómo se tratan las inmunodeficiencias del complemento? Bueno, si te falta una proteína, pues se te puede proporcionar la proteína. Por ejemplo, el C1 inhibidor del que antes hablaba es el tratamiento de los individuos que tienen deficiencia de C1 inhibidor. Y cuando es exceso de activación del complemento, lo que ocurre, existen tratamientos como por ejemplo un anti-C5 denominado eculizumab, que lo que hace es que impide que se pueda activar el complemento en su fase lítica. Si el complemento se activa demasiado, pues entonces se puede producir daño en el riñón, lisis de eritrocitos, y esto da lugar a enfermedades como el síndrome hemolítico-urémico o las glomerulopatías por C3. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el anti-C5, que es este que está aquí. Vemos que bloquea el daño a los riñones y también a los eritrocitos y por lo tanto mitiga o sirve para tratar estas enfermedades. Así que resumimos lo que hemos dicho sobre las inmuniciencias del complemento. El complemento es un sistema soluble capaz de identificar, marcar y lisar patógenos, pero respetando a los tejidos propios. Cuando hay una insuficiente actividad del complemento, se produce susceptibilidad a infecciones, a menudo a bacterias del género neiseria. La excesiva actividad del complemento causa autoagresión en tejidos susceptibles como por ejemplo el riñón o los eritrocitos y los tratamientos persiguen restaurar la actividad del complemento con la proteína que falta o mitigar su activación, por ejemplo, con anticuerpos como el anti-C5 del que antes hablaba. ¿No sabemos esta inmunopíldora? Pues vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Qué reconoce el complemento por la vía de las lectinas? ¿Qué efecto tiene la falta de componentes iniciales de la vía clásica? ¿Qué bacteria alerta de posibles deficiencias del complemento? ¿Qué enfermedad causa la falta de complemento? ¿Qué componentes del complemento se bloquean con eculizumab? Muchas gracias.